Seguramente no seas narcisista Y pienses que el narcisismo Como patología mental Sea un tema que solo interesa A los afectados Y si te dijera que el narcisismo Está en todas partes Se encuentra en la familia La sociedad La cultura Etc No es pues El narcisismo que estudió Sigmund Freud y Carl Jung Sino un nuevo narcisismo Más complejo Peligroso y masivo Porque la Matrix Fomenta las conductas narcisistas A través de sus redes sociales Las presenta como atractivas Y exitosas Y las recompensa Dentro de su sistema cultural Y socioeconómico Por eso el psicólogo Sam Bagnin Se plantea la siguiente pregunta ¿Es el narcisismo Una religión por sí misma O una nueva religión? Para contestar a la pregunta Están con nosotros Los psicólogos Carlos Cortés Y José Delgado Y también contamos Con la participación de K Colaboradora del canal Carl Jung El mundo oculto Entonces Carlos ¿Es el narcisismo Una religión? ¿O una nueva religión? Como psicólogo Como psicoterapeuta Y como estudiante De psicoanálisis Yo diría que En una gran medida Podríamos decir que sí Obviamente Narcisismo Es un concepto Diagnóstico Evolutivo En todo caso Referente a la subjetividad Mientras que Dios Es un concepto Teológico Claramente Ahí a nivel de conceptos Hay una diferencia Epistemológica clara Y que no es fácilmente Salvable Por ese lado No son lo mismo No están tan relacionados Pero Una religión Al final Siempre busca ser Una guía de vida Intenta dar pautas Sobre cómo hay que vivir Cómo hay que funcionar Cómo hay que comportarse Y una buena religión Estructura la vida De los sujetos Que pertenecen A un entorno A una sociedad A una cultura A día de hoy Las religiones Están de capa caída Que duda cabe Y sí que podríamos Teorizar Que la energía La atención Los recursos conductuales El posicionamiento En la escala de valores Que antes tenían ideas Como Dios La religión La salvación Familia Como valor religioso El pueblo Como valor religioso Esos valores Esos recursos conductuales Que se les dedicaban Han ido siendo Sustituidos Por otros valores Distintos Esos valores Actualmente Pues pueden tener que ver Con el desarrollo personal Con la expresión Del verdadero yo Del verdadero self Y claro Al final Tener esos valores Verlos en los medios De comunicación Hacernos preguntas Referentes a nuestro Proyecto de vida Que nuestros antepasados No se hacían Pueden acabar Marcando Y yo creo que de hecho Marcan El comportamiento De las personas Antes los domingos Se iba a misa Ahora quizá Los domingos Se trabaja horas extra Porque estamos En un proyecto De emprendimiento Antes los domingos Se iba a misa Y se comía con la familia Y ahora a lo mejor Se está de resaca Y se suben stories A Instagram Porque es mi día libre Y me lo merezco No hago juicio de valor Al decir esto Pero sí creo que Por comparativa Podríamos decir Que una cantidad De la energía Y de los recursos Conductuales Que los individuos Tienen Antes se dedicaba A Dios Como centro de la vida A la salvación Como destino Y ahora se dedican Al yo Como centro de la vida Y centro de los pilares De la sociedad Y al desarrollo personal Que es algo así Como la salvación Dentro del plano material Puesto que ahora La gente no cree En un plano Trascendente Y el paraíso Ha de ser alcanzado En esta vida Y ese paraíso Ha pasado a convertirse En un paraíso De papel O de moneda digital Pero al final Un paraíso hecho De dinero Y de la libertad Y los placeres Que se pueden construir Con ese dinero Además de una cierta Sensación de omnipotencia O de satisfacción Con uno mismo Cuando se van cumpliendo Metas poco a poco Y esto es lo que opino Entonces bueno Habría que matizar Diferencias conceptuales No es un sí 100% Pero no es tan descrebellado Decir que a día de hoy El narcisismo El individualismo Y otros ismos Referentes a la subjetividad De las personas Pues han tomado El lugar de la religión Carlos ha mencionado Algunos aspectos Que trata Sam Bagnin Cuando afirma Que el narcisismo Es una religión privada Donde el narcisista Es el creyente El practicante Y el dios que adora Y ese dios Es su falso yo Y a ese dios Sacrifica la energía Que parasita Luego Sam Bagnin Dice que el narcisismo Es un culto fetichista Materialista Y consumista Y que su crecimiento Como religión Se debe A la sobreexposición Que facilitan Las redes sociales Y es de esta manera Cómo se validan Los narcisistas Cómo se evangelizan A las víctimas Dentro del narcisismo Cómo se activan Los narcisistas Potenciales O encubiertos Y cómo se consiguen Las víctimas Para el suministro Narcisista Después de esto Seguimos con K También él menciona Que el gurú Y habla mucho De los gurús O los líderes Religiosos O más espirituales Son narcisistas Y ellos Se están llevando Al narcisismo Acuérdate que Cuando platicábamos Hace mucho tiempo Que estaba de moda La meditación El yoga Para que calmes tu ego Para que Te alejes De tu ego Prácticamente Esas prácticas Se están llevando A hacerte narcisista Porque el ego Es una defensa Que uno tiene Pero también Está hablando A nivel social Cómo y el por qué La gente se está Haciendo narcisista O sea Que la misma sociedad Te está dando Dos opciones O te vuelves narcisista O te vuelves presa De un narcisista Porque la sociedad Así se vive Así es Entonces Él dice Que la mayoría De personas Prefieren ser presas Víctimas Que ser Narcisista Y que te están Llevando A que tú Escojas Hacia dónde Te vas Y tú mismo Vas a buscar Si tú eres presa Vas a buscar A tu depredador Si eres depredador Vas a buscar A tu presa Pero como que Es una forma En la que la sociedad Se está yendo Por eso Él dice Que ya Estamos en una era Que más adelante La mayoría De personas Van a ser Narcisistas Y que de alguna Forma Es como Una plaga Por eso Él lo llama Como un virus Porque también El victimario Cuando vive Con el narcisista Tiende A tener que actuar Como narcisista Tener que perder Empatía Tener que ser Más frío Porque no Le queda de otra Ya el mundo Está perdiendo En general Toda esa empatía De humanidad Con la que se debería vivir Después de esto Seguimos con José ¿Es el narcisismo Una religión O una nueva religión? No creo que pueda ser Considerado el narcisismo Una religión O que se pueda convertir En una religión Para empezar La palabra religión Deriva de la etimología Religere Pues viene a significar Algo así como Un releer Un repasar con cuidado Un girar alrededor Digamos De los mismos temas Arquetípicos De la realidad De la profundidad Y esto también Por supuesto Está en relación Con ese otro término Que también Relaciona con religión Que es Religere Y religere Significa Unir O atar O volver a unir En realidad Y se interpretaría De alguna manera Como el vínculo Que mantiene la conciencia Con la profundidad Con el mito arquetípico Con lo inconsciente Colectivo Eso sería un poco Lo podemos decir Que es religión Y desde ese punto de vista El narcisismo Pues poco tiene que ver Con esto El narcisismo Más bien Es precisamente justo Lo contrario Dado que Los narcisistas Son personalidades Muy egocéntricas Ellas necesitan Ser el centro De atención Y de admiración Y básicamente Pues empieza A mostrar Esos comportamientos Manipuladores Despreciativos Lo que sí que Podríamos Relacionar El narcisismo Es con El término Pandemia De hecho Ya hace años A partir del 2009 Se publicó Un libro Que se hablaba Precisamente De la epidemia Del narcisismo De todos autores Americanos Pero ahora En el año 2024 Que estamos ya Esa epidemia Ya no está Centrada solamente En la región Sino que Podríamos decir Que se ha extendido A todo el mundo Entonces Podríamos decir Que es una pandemia Porque es una pandemia Psíquica Que está afectando Precisamente A prácticamente Todo el mundo Por lo menos Todo el mundo Occidentalizado Y entonces Desde ahí Sí podemos Relacionarlo Con este término Pero con religión Entendido Por lo menos Desde el punto De vista Etimológico No considero Que pueda Relacionarse O que pueda Entenderse Como que se Ha convertido En una región O que se pueda Convertir En una región José Nos dice Que el narcisismo No es una experiencia Religiosa De hecho En palabras De Carl Jung Una experiencia Religiosa Tiene trascendencia Espiritual Y un impacto Psicoterapéutico Aunque Cuando San Bagnin Identifica El narcisismo El psicólogo Israelí Dice que Es una religión Similar A los cultos Paganos O neopaganos Más primitivos E incluso Se refiere A religiones Primitivas Antiguas Que eran fetichistas Por su devoción Hacia los objetos Materiales En cualquier caso El narcisismo No es una religión En sentido estricto Pero si es una religión Es decir Una falsa religión Que Pedro Bustamante Identificó Con el fetichismo De la mercancía En una sociedad Del espectáculo Y en una era De vacío existencial Gracias a todos Buenos días Buenas tardes Y buenas noches Gracias a todos